Hoy vamos a opinar, los invitamos a que participen de este programa utilizando el hashtag numeral la noche atentado y la pregunta que les hemos planteado el día de hoy, ¿cuál cree usted que es el objetivo que buscan los terroristas que detonaron un explosivo en un baño de un concurrido centro comercial de Bogotá en vísperas del Día del Padre? No podía haber un peor momento, quizás lo que querían hacer es daño y de seguro pues lo lograron con la muerte de estas tres mujeres. Es la pregunta que les planteamos el día de hoy, los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Hoy hemos querido invitar a diferentes voces, no solamente para analizar este hecho terrorista que conmociona e impacta no solamente a Colombia sino al resto del continente americano, sino también hemos querido rendir un homenaje a esas víctimas, a esas personas que nunca creyeron que iban a encontrar la muerte en ese lugar y hoy sus familias las lloran. Saludos en nuestros estudios de NTN24, el general en retiro Humberto Guatibonza, él fue director de la Policía Metropolitana de Bogotá, también fue director de Antisecuestro y Extorsión de la Policía y es un importante investigador, conoce de fondo cómo operan estos grupos terroristas. General en retiro, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a esta hora en Chía, un municipio cercano a la ciudad de Bogotá, a Carlos Gutiérrez, él es el hermano de Ana María Gutiérrez, una de las víctimas mortales que dejó el atentado terrorista cometido el pasado 17 de junio en el Centro Comercial Andino. Carlos Gutiérrez, bienvenido al programa de la noche. Jai, perdón, buenas noches. Pues Carlos, lo primero que le quiero decir en nombre de todo este equipo periodístico y estoy seguro en nombre también de todos los televidentes que hasta ahora siguen este programa, no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina, es que estamos acompañando a su familia. Tratamos de entender ese dolor que deben estar sufriendo en este momento, pero estamos seguros que solamente ustedes saben el dolor intenso que siente una familia que ha perdido una hija, que como lo dije al comienzo, nunca creyó que iba a encontrar la muerte en un baño, en un centro comercial. Así es que, Carlos, despezamos todo nuestro sentido, pésame a usted y a toda su familia. Muchas gracias por habernos invitado. Queríamos transmitirle a Colombia el agradecimiento porque nos han arropado de una manera impresionante. Nos hemos sentido cobijados porque nadie está preparado para esto. Siempre tú sabes que naces y en algún momento tienes que morir, pero nunca nos preparan para algo así. Hay mucha gente que nos ha estado acompañando, nuestra familia, primero que todo, amigos, toda la gente de Maús, de Wikimujeres, que estuvieron también muy pendientes, que nos ayudaron con muchas diligencias. Carlos, lo que sucedió el sábado es un hecho lamentable, un hecho exsecrable, un hecho terrorista que de diferentes voces ha sido cuestionado en todo el país. Pero también nos muestra que cualquier colombiano puede ser víctima del terrorismo en este momento, como lo fue su hermana. Yo quiero que usted le cuente a nuestros televidentes quién era Ana María, ¿a ella qué se dedicaba? ¿Por qué estaba ese día en ese centro comercial? Bueno, Ana María era mi hermana casi que, digo yo que era mi hermana gemela porque crecimos, nos llevábamos muy poca, un año de diferencia y cuando ella se enfermaba yo me enfermaba, cuando había algún problema siempre nos apoyábamos mucho en general con los hermanos. Ana María estuvo en el centro comercial porque primero le gustaba ir mucho a este centro comercial, se iba a encontrar con la mejor amiga, que es también como una hermana para ella, más iban juntas un carro atrás del otro, pero mi hermana, ahorita qué pena, me da risa porque ella siempre iba corriendo, le dan ganas de ir al baño y dejó el carro en valet parking. La otra amiga pues sí fue a parquear y bueno, como dice uno, era el día de ella. Un día que nadie espera o por lo menos nadie se imagina. Carlos, de todos los mensajes que usted ha recibido de solidaridad, no solamente en Colombia sino en el resto del mundo, ¿cuál de ellos es el que más ha impactado a la familia? Uf, no sabría decirte, o sea, las redes sociales de nosotros están llenas de mensajes tan hermosos como te decía al principio, la familia aquí en Bogotá, pues yo vivo en Barranquilla y tuve que viajar de urgencia y la familia, o sea, tanto la familia como los amigos, gente que a veces tenía mucho tiempo sin hablar con ellos, hay gente pues hasta del gobierno que nos mandaron mensajes, mucha gente, la verdad no sabría decirte cuál de todos los mensajes ha sido el más importante, la verdad todos creo que ha sido muy importante para que nos pasáramos este momento tan difícil. El dolor para la familia es evidente, también lo es la tristeza que genera la partida de un ser querido y más en estas condiciones, Carlos, pero además de eso, ¿qué otros efectos ha tenido este atentado terrorista en la familia de Ana María y en su familia en general? Ustedes en este momento, digamos, el resto de los hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo están los padres? Bueno, te soy sincero, todavía estamos asimilándolo, creo que hasta el día de ayer que estábamos enterrando a mi hermana no nos habíamos dado cuenta de, o todavía no nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado, realmente estamos arropando mucho a mi papá, porque pues mi papá era como el consentido de mi hermana, ella era como su hijo, era muy chistoso, pero era casi que al contrario, ella lo consentía mucho y estamos ahorita casi que volcados a que le esté tranquilo. Carlos, usted en este momento, ¿qué le puede decir quizás a esas personas que cometieron este acto criminal? Hasta ese momento solamente hay dos retratos hablados que ha logrado, ha logrado, digamos, realizar la Policía Nacional, los investigadores también de la Fiscalía, pero muy seguramente quienes están ejecutando estas acciones criminales que más adelante pues lo vamos a analizar con otras voces, no con la suya, porque respetamos esa voz de familia en este momento. ¿Usted qué le puede decir a quienes son los responsables de esta acción criminal? Si quizás lo están escuchando a través de las cámaras del programa La Noche. Es muy difícil decirte esto, pero por mi parte yo los perdono, eso que hicieron no solo a mi familia, sino a las demás personas, no saben el daño que hicieron, pero estoy tranquilo y por mi parte y espero, voy a dar este mensaje de toda mi familia que los perdonamos. Carlos, es una interesa bastante evidente la que ha demostrado su familia porque hemos también leído algunas voces de diferentes integrantes de esta familia que también han hablado de diferentes medios de comunicación sobre lo que sucedió y nuestro objetivo no es otro también, nosotros, sino generar esa sensibilidad en la sociedad para que el país entienda que cualquier persona puede ser víctima de una acción terrorista. Quizás Carlos no sabía el viernes pasado que hoy iba a estar hoy aquí en este programa La Noche precisamente hablando de un hecho tan doloroso como lo es la muerte en estas condiciones de Ana María Gutiérrez. Carlos, ¿ustedes cómo se enteran de que Ana María había perdido la vida en esta acción criminal? Me golpeas con pregunta, tan pregunta, pero yo como te dije al principio, vivo en Barranquilla. El esposo de la mejor amiga, quien estaba en el centro comercial, me llamó a decirme del desafortunado atentado que hubo. En el momento que me llamó, mi hermana estaba viva, fue de las personas, creo que fue de las primeras que entró a la clínica. Yo estaba en ese momento haciendo mercado con mi papá y pues, obviamente que un poco, pues te llaman y te dicen esta noticia y repito, nunca estamos preparados para esto. Me tocó avisar a mi hermana que vive fuera del país, mi hermano tampoco estaba acá, a mi cuñado que también estaba fuera del país, y empezar como a tratar de que mi papá, pues cubrirlo, ¿no? De que él no supiera nada, pues hasta que supiéramos que estaba pasando y pues prácticamente salí corriendo del centro comercial. Ahora que recuerdo con la disculpa de que se había roto un tubo en la oficina porque pues él se dio cuenta, creo que de mi cara de angustia, aunque cuando hay problemas siempre tiendo a ser muy racional y a tratar de hacer las cosas muy tranquilo y no salir corriendo como un loco, sino traté de hacer las cosas muy organizadas. Me tocó llamar a mi esposa a decirle que necesitaba que me ayudara con algo y que se concentrara mucho y era que me ayudara a listar mi maleta que me tenía que ir de urgencia. Le dije que pues mi hermana había tenido un accidente. En ese momento yo tampoco sabía exactamente qué era. Ella me colaboró mucho. En ese momento, cuando íbamos a entrar a la casa, pues yo le comenté a mi papá, le dije, pues ya no lo podía ocultar más porque cuando ya más o menos supe qué estaba pasando, sabía que por las redes sociales empezaron a aparecer noticias del accidente y creo que empezaron a salir algunos nombres y obviamente a mi hermana la conoce mucho acá en Bogotá, en Barranquilla, ella vivió también afuera, entonces preferí decírselo yo. En ese momento estaba viva, como te digo, le pedí a mi papá si quería ir conmigo a Bogotá y me dijo que no quería, que yo fuera primero a ver qué estaba pasando. Yo cogí la maleta, casi que a los cinco minutos arranqué para el aeropuerto y en el taxi, a los 15 minutos de ir en el taxi para el aeropuerto, recibimos la llamada de que Ana desafortunadamente había fallecido y pues me tocó llenarme de valor para regresarme y contarle a mi papá que creo que era lo que más me preocupaba en el momento. Él tuvo una operación de corazón hace un año, ahora está como nuevo, pero de todas maneras yo sé que para él era su hija consentida y pues nada, fue un momento muy fuerte. Y bueno, me llamaron amigas que como le decía al principio, todo el mundo me estaba tratando de ayudar a conseguir pasajes porque preciso, en Barranquilla hubo una tormenta, uno de los vuelos de Avianca lo habían aplazado para la noche, yo viajé casi a las nueve y media, diez de la noche, no habían vuelos por ningún lado y una amiga está en un grupo wiki mujeres y ella, no me pregunté cómo hizo y yo creo que mi hermana también estaba ayudando de alguna manera, unas personas cedieron sus puestos, parece que hasta el presidente de Avianca hizo una llamada para que nos ayudaran y pudimos volar, pudimos volar como a las diez y media, once, creo que llegué como a medianoche a Bogotá que estaban todos muchos primos en el aeropuerto esperándonos y además que mi hermano ya estaba también viajando desde el exterior, entonces nos tuvimos que encontrar pues para esta desafortunada noticia. Pues Carlos, realmente hemos querido hacer esta entrevista porque como lo dije al comienzo, de alguna forma también esa voz genera en la sociedad un impacto muy fuerte, muchas personas creen que están completamente al margen de cualquier acto criminal que pueda suceder en Colombia y realmente casos como el de Ana María nos muestran lo contrario. Carlos, no lo quiero molestar más, sé que tiene en ese momento más compromisos y por supuesto tiene que estar bien acompañando a su familia. Lo último que te quiero preguntar es ¿qué le puedes decir a la sociedad en general? ¿En qué cambió esa mentalidad de Carlos en este momento luego de esta acción criminal frente a todo lo que sucede en el país? Hacíamos esa reflexión al comienzo de este programa. ¿En qué momento cualquiera de nosotros puede terminar viviendo lo que está sufriendo tu familia en este momento? Y muchas veces nos creemos que somos inermes, que de alguna manera estamos al margen de cualquier situación de estas. ¿Qué decirle al resto de Colombia que en este momento escucha el testimonio de un hermano con las lágrimas en sus ojos y el dolor en su corazón y a la vez la rabia por lo que le sucedió a esa hermana, Ana María? Jefferson, tú mismo lo has dicho. En Colombia hoy en día tenemos que estar más unidos que nunca. No podemos permitir que estos terroristas, estos pocos, gente al margen de la ley nos hagan llenar de miedo. Somos muchos más los que somos buenos y tenemos que estar cada vez más unidos. No es posible que nos traten de llenar de miedo, que no podamos salir a algún sitio. Eso no va a suceder. Por eso habíamos tratado de no salir tanto en los medios de comunicación, pero creo que es una buena oportunidad para decirles que tenemos que estar más unidos que nunca y no coger, porque pues también vi en las redes, no traté de ver mucho las redes sociales, pero lo poco que vi, había mucha gente tratando de coger esta oportunidad para su propio beneficio y no debe ser así esto. Nos debemos ayudar todos para que saquemos el país adelante. Tenemos un país excelente y yo soy de los que creo y tengo mucha fe de que va a salir adelante. Pues Carlos, le reitero todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad en cabeza de nuestra directora Claudia Gurizati y por supuesto a este equipo periodístico. Le agradecemos el tiempo que nos ha concedido y por supuesto darle un abrazo a esa familia en nombre de todo Colombia y por supuesto de todo el continente americano que en este momento los está rodeando a ustedes en un instante de profundo dolor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche para usted. Vamos a ver a continuación un informe a propósito de cuáles fueron esas víctimas mortales que dejó este atentado terrorista. Con rosas y mensajes, los colombianos no paran de expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas del atentado que sufrió el Centro Comercial Andino de la ciudad de Bogotá. Frente a las instalaciones de este concurrido lugar, ellos levantaron un altar para recordar a la ciudadana francesa Julian Huch, así como a las colombianas Ana María Gutiérrez y Lady Paola Haib. Ella era Julie. Ella, Ana María. Y ella, Lady Paola. Cada una tuvo una vida distinta, culturas diferentes, familias diferentes. Pero todas compartían no solo el hecho de ser mujeres, sino también compartirían el mismo destino. A pesar de que Julie no nació en Bogotá, sino en Le Mans, Francia, muchos colombianos la apreciaban como si fuera de este país. Queremos paz, queremos, queremos paz. Hablamos de estos niños, quienes desde hace seis meses recibían clases de esta joven de 23 años en un popular barrio del suroccidente de Bogotá. Me enseñaba a no ser grosero, a amar, compartir con los demás niños. ¿Y quieres decirle algo? Sí. Que siempre lo recordaré en mi corazón. Aunque no se conocían, tal vez nunca se habían visto. Junto a Julie murió producto del terrorismo Lady Paola Jaime. Y él aseguró que llegó al centro comercial y tal vez le dio por necesidad de ir al bendito baño. Y lo único que encontró fue la muerte. Esta joven de 31 años no frecuentaba el centro comercial, pero ese día decidió ingresar a este mientras esperaba a su esposo, quien en ese momento estaba sustentando su tesis de grado. Lady, una prominente administradora de empresas, alcanzó a llegar con vida a un centro médico luego de la explosión, pero no aguantó y allí falleció. La tercera mujer que murió en el atentado terrorista es Ana María Gutiérrez. Estaba casada y era otra profesional en administración de empresas. Vivía en Bogotá con su esposo y ejercía su profesión en una inmobiliaria. La potencia de la onda explosiva le generó graves traumas en la cabeza y aunque al igual que Lady, logró llegar con vida a un centro médico, allí falleció mientras era intervenida quirúrgicamente. Son tres víctimas mortales, tres historias, tres rostros del dolor que vuelven a embargar a la capital de los colombianos, donde el terrorismo dice una vez más presente y no respeta género, edad o condición social. Impactantes estos testimonios de los familiares que también han estado llamando la atención a través de los medios de comunicación de toda la sociedad frente a un acto criminal. No puede ser una costumbre en ningún país del mundo que sucedan este tipo de actos. Quiero saludar y nuevamente integrar este programa al general en retiro, Humberto Guatibonza, director de la Policía Metropolitana de Bogotá. Usted tuvo en sus manos muchas investigaciones similares a esta general en retiro y por esa razón he querido invitarlo hoy aquí al programa La Noche. Me gustaría escuchar su análisis sobre este atentado terrorista, teniendo en cuenta toda la información que le hemos entregado a nuestros televidentes en este programa, la forma como fue ejecutado en un baño de un centro comercial general, en una hora donde había mucha gente en ese centro comercial, en vísperas del Día del Padre. ¿Cómo analizar todas esas variables para entender qué era lo que buscaban estos terroristas? Primero quisiera enviar un saludo, un abrazo a esas familias que sufrieron las pérdidas lamentables de estas tres mujeres que estaban de pronto en el lugar equivocado. Cuando hay un atentado de este tipo siempre uno me pregunta quién está en capacidad de hacerlo y son un poco los que están en capacidad de hacerlo. Cuando escucha a uno que se utilizó a Monal, es un explosivo que requiere de cierta destreza para manejarlo y para lograr la explosión que se logró hacer en un baño. Todo explosivista, todo terrorista sabe que al colocar una bomba en un lugar cerrado y más como un baño, va a producir un efecto mucho más grande que colocarlo en una zona abierta. Entonces, ahí la primera conclusión es que sí había la intención de asesinar personas. En segunda medida, la hora, una hora, como usted dice, que está lleno el centro comercial. Todos sabemos que siempre las colas para el baño de mujeres siempre es más larga que la de los hombres. Por diferentes razones, porque ellas también se arreglan, se maquillan, todo lo demás. Entonces, fue muy calculado el hecho de hacerlo explotar a esa hora y en un baño. Lo que yo me imagino es que ese explosivo se utilizó con un elemento electrónico. Es decir, pudo haber sido activado por un celular, por una alarma, por algún otro medio, pudo haber sido activado y se programó exactamente la hora en que debía explotar. Entonces, fue tan grave el atentado y los resultados fueron tan tristes para el país, todo el mundo salió a condenarlo, que inmediatamente grupos como el ELN también salió a desmentirlo, que no hayan sido ellos, en pocas horas. Pero fíjese usted la contradicción de ese grupo. El día de hoy, ellos mismos lanzan un mensaje diciendo que están investigando si en poderes de ellos están dos periodistas holandeses. O sea, van a investigar si los tienen, sabemos que los tienen. Ahí no hay duda. Pero no, no investigaron si fueron ellos o no quienes hicieron el atentado. Ese punto es importante, General Enretiro. ¿Usted cree que es suficiente un comunicado del ELN donde este grupo criminal diga que no cometió ese atentado terrorista? ¿Es suficiente que el denominado grupo MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, como se hace llamar, a través quizás de un panfleto en internet, diga que ellos no cometieron esa acción criminal? ¿Es suficiente esto para descartarlos como posibles responsables de este acto terrorista? Mira, afortunadamente la Policía de Colombia, la Fiscalía tiene hoy día unos elementos técnicos muy avanzados que pueden investigar y llegar a la conclusión de quién fue. Digamos que lo que hay que hacer en este momento es dejar que la policía tenga la investigación. Es decir, hay elementos que no conocemos y que no deberían ser públicos, que debe manejarlo el investigador junto con la Fiscalía para poder establecer quién fue. Y realmente el éxito va a ser cuando la persona responsable responda ante la justicia colombiana. Ahí va a ser el momento en el cual, pues no vamos a volver la vida a estas personas, pero sigamos a respirar un poco tranquilos, porque a partir del momento del atentado se está generando una ola de miedo en todas partes de Colombia. Es decir, un atentado en el cual se prepara tan minuciosamente para que sean mujeres quienes mueran es grave para un país y puede volver a repetirse. General, antes de salir a esta primera pausa a comerciales, hay otro punto y tiene que ver con lo que buscan estos criminales cuando utilizan este tipo de explosivo para cometer sus fechorías. Por ejemplo, en este caso, hacerlo en un centro comercial. El terrorismo, en esencia, ¿qué es lo que busca? Teniendo en cuenta que, en este caso, el atentado involucra civiles a personas que no son policías. Atentar contra civiles es igual de grave, pero es que en este momento lo están haciendo dentro de un centro comercial. Sí, eso es otra parte que hay que investigar, porque un acto terrorista como este siempre tiene quien lo reivindique. Es verdad, es decir, si usted se da cuenta, pasa un atentado terrorista en Londres o en cualquier parte de Europa, inmediatamente sale Estado Islámico a decir, fuimos nosotros, porque el atentado terrorista no es exitoso si no hay la difusión que le dan los medios y se le atribuye a una persona la autoría. Ese es el objetivo del terrorista, que el resto del mundo sepa que él fue el que hizo esa maldad. Es el objetivo, uno de los objetivos de él es ese, que el mundo sepa que él fue capaz de hacer esto. Aquí hay afectadas tres personas inocentes, entonces, pues hasta el momento todo son especulaciones, todo son especulaciones, seguramente la investigación habrá avanzado, ahí hay unos retratos hablados que seguramente conducirán a algunas capturas. En su olfato investigativo general en retiro, ¿usted descarta que la delincuencia común esté detrás de esto? Totalmente, porque es que ese tipo de explosivos, tal como la explosión que se ve, que nosotros vemos, como si los resultados no los hace una persona que está ensayando, es decir, es una persona que conoce. Este tipo de explosivos deben ser manipulados por una persona que conoce y además deben ser colocados en una parte que genere el daño que al final generó. Es muy diferente colocar una explosión en el piso que colocarlo en una parte alta o en una parte media, es totalmente diferente. La explosión siempre tiene lo que se llama un cono, es decir, desde el punto que explota genera un cono que causa daño. Si es del piso, causa daño hacia los lados, pues si es desde una pared, pues puede causar daño hacia el frente de esa pared. Bueno, vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no olviden que hoy los estamos invitando a que participen también de este programa utilizando el hashtag numeralanocheatentado. ¿Cuál cree usted que es el objetivo que buscan los terroristas que detonaron un explosivo en el baño de un concurrido centro comercial de la ciudad de Bogotá? Vamos a leer opiniones de ustedes, nuestros televidentes que comienzan a llegar en esta hora de la noche. Nidia dice lo siguiente, el objetivo de ellos es seguir atemorizando a la población y sentirse importantes, que nunca va a haber paz en el país. Pacho dice lo siguiente, lo que quieren los terroristas con estos actos es generar pánico en la población y desestabilizar a la nación. No podemos seguirles el juego. Uno más, le damos un inste de Francisco, el principal objetivo es causar caos para poner en evidencia la debilidad del gobierno, así llegar fortalecidos a la hora de negociar. Opiniones de nuestros televidentes, ustedes pueden seguir participando en las cuentas de Twitter de todo el equipo periodístico del programa de la noche. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con la noche.